vamos a hacer este videito de recorrido empezamos por el pasillo número 6 de aquí de plaza testicuitseo vamos a ver amigas que les recomiendo en este videito tráiganse en su cuaderno para que vayan a anotando todos los números de atención al cliente que vamos a recolectar sobre este recorrido que vamos a hacer miren esta tienda no sé si les gustan las chamarras ya cambié de celular háganme algún comentario para ver si puedo ver sus comentarios porque les quiero recomendar esta tienda y quiero estar muy al pendiente de todo lo que me dice así que háganme un comentario una reacción y ahorita les consigo el número de teléfono de esta tienda de estas chamarras qué precio tienen amiga estas trescientos pesos estas chamarras quieren el número de atención al cliente ahorita nos vamos a ir de recorrido es así que espero que se conecten a este vídeo tráiganse su cuaderno en el celular vayan agendando todas las marcas que les voy a ir mencionando en este recorrido que vamos a comenzar en el pasillo número 6 nos vamos de compras virtuales amigas nos vamos a gastar dinero vamos a ver si encuentro yo una pijama que quiero así como muy abrigadora amiga tiene el número de atención al cliente para recomendarles su tienda esta tienda está ubicada en el pasillo número 6 esta tienda de chamarras local número 93 en el área nueva hay sudaderas se llama la marca miau y esos son los números de atención al cliente así que tómenle captura tómenle captura de pantalla esas son las chamarras que venden hola lupita ahora sí ya puedo ver los comentarios en este celular hola buenos días janet qué milagro miren tienda miau fíjense que hace miren yo no me llevo las notas de las tiendas por eso es necesario que tomen capturas de pantalla si no van a tener que regresar el vídeo porque no me llevo las notas esta es la tienda miau y venden chamarras y venden sudaderas de personajes ah era lo que les iba a comentar hace como tres semanas y dice un recorrido por el pasillo número 1 búsquenlo en el canal de youtube métanse creo que se llamaba ay ahorita se me fue el nombre de la marca pero en ese recorrido del pasillo número 1 de hace como 15 días que ya está en el canal de youtube hice un vídeo de una tienda donde este donde vendían ropa de oficina desde faldas y pantalones de vestido ahí vendían faldas de oficina ay amiga que suerte tienes acabamos de pasar por otra tienda de faldas casi no encuentro faldas yo aquí en plaza de secuicio pero miren ya encontré una tienda de faldas vamos a ver si hacen envíos marca maritza colección tienda de faldas por el pasillo número 6 muy cerquitas del pasillo principal y yo nunca había visto esta tienda ya ven para nuestra chica no si tiene hoy la suerte con ella así son las cosas aquí hay bastante surtido de modelos están muy bonitas 100% recomendable si hay disculpen que traigo este celular que se ve un poquito menos menos bonita la imagen váyanse al canal de youtube amigas que necesito comprar un celular nuevo para hacerle las transmisiones vean mis videos y vean los anuncios para comprarme un celular y seguir haciendo las transmisiones miren así que las voy a poner a ver videos en youtube para yo ganar para un nuevo celular miren esta falda que hermosa está y ya estoy grabando sin pedir permiso esta me encanta también todas están bonitas también hay faldas tableadas faldas con estampado falda con botonaduras hay blazers miren la clásica negra no estas se ven súper elegantes si la ven bien gracias amiga váyanse al canal de youtube vean todos los videos fabricantes confiables de la república mexicana vean los videitos y vean los comerciales que salen en youtube por lo menos 30 segundos miren que bonitos están los colores gracias ay esta falda está hermosa amiga que suerte tienes mira que hermosa está esta falda la verdad es que yo no sabía que recomendarles en falda pero esta tienda me ha encantado están muy bonitas las faldas variedad de colores ¿lo tienes apartado? yo agarra esto si estaba apartado no moví nada nada más amigo ¿tienes número de atención al cliente de esta tienda? miren estas faldas que también están hermosas faldas voladitas no sé cómo la combinarían están muy padres ahorita voy a preguntar los precios porque este es un tesorito y tengo que volver a venir a esta tienda muy seguido cada que me pidan faldas nunca había visto esta tienda y créanme que tengo yo creo que un buen de tiempo aquí en plaza de estipulio por eso les digo que es importante a veces andar en los recorridos de uno para otro miren los colores marca Marixa esta marca me encantó hola Lupita buenos días Lupita vino la semana pasada y pasó a saludarme vino aquí a plaza la testiculio y ya la conocí también hay tallas extras super elegantes las faldas Lupita ya conocías esta tienda esta es talla 38 amiga tú tú vendes ropa te puedo grabar puedes recomendar la tienda es primera vez que llego si y vea todas las faldas que lleva y es la primera vez que ella viene a comprar a esta tienda la verdad es que si lleva bastante sufrido no no la había encontrado la de pastelón yo llevo mucho y pues ahí está mejor precio ¿si? si ¿cuánto se la dio? 150 ¿150? ajá no si está súper barato y está bien la teléfono ahorita vamos a conseguir el número de atención al cliente paciencia paciencia porque está haciendo cuentas el chico y no lo tenemos que interrumpir otra chica me había dicho ahorita que recuerdo pantalones floreaditos creo que en el pasillo 8 en el pasillo 7 no sé si esté conectada nuestra amiga también hay faldas de vinipiel miren esta falda a mí se me hacen muy elegantes las faldas que son un poquito también abajo de la rodilla se me hacen muy elegantes y aquí la tienen en vinipiel se ve muy bonita opinen y reaccionen para esta marca hay muchos surtidos en colores de cada modelo amigo ¿me regalas una tarjeta o una nota con tu número de atención al cliente? otro modelito de vinipiel estoy en el 86 ahorita voy a ir para arriba si llego al 22 ¿qué hay ahí? amigas y tlali si ya voy con el número Janet ya voy con el número la verdad es que me encantaron estas faldas ahorita le voy a preguntar también los precios porque pues también eso cuenta calidad les puedo decir que al 100% ya siempre todos aquí en plaza de distribución siempre agendando los números de teléfono de los clientes porque pues también se vende mucho así para envíos ¿dónde queda esa tienda amiga? ¿tienes el número la de Paula? si voy a buscarla pero ahorita voy por el 6 para arriba y ya checamos que le vaya bien amiga que venda mucho a ver amigo ¿qué precio tienen las falditas? ¿cómo es? $175 $175 las que son como para oficina como esta $135 $135 pesos amiga super precio y las tableadas $150 $150 pesos las tableadas amigas están muy bonitas y todos los tablones vienen bien derechitos tienen mucha calidad en esta tienda y si están muy bien los precios como esta de botona dura $135 $135 este estilo amigo pero lo más importante es el número de atención al cliente ok si si mira mi número de teléfono es el 2228 ¿tú eres el dueño de la tienda? si ok lo que pasa es que yo te recomiendo en el grupo de fabricantes confiables de TestiCuitseo siempre pido que sea el número del teléfono del encargado o dueño de la tienda no tienes nota ahorita por regular yo estoy encargado aquí ah ok te digo porque es muy serio nuestro trabajo para evitar estafas de hecho nosotros ya tenemos varios tiempos aquí en la plaza ¿cuánto tiempo tienes de fabricante acá? ya son como 11 años que estamos aquí en TestiCuitseo fíjate y no te veo visto aquí en el pasillo tres y medio junto a los baños ah ok ahora sí dime el número de atención al cliente voy a poner este tu número 2228 42 1203 2228 42 1203 puedes checármelo si está bien así es muchísimas gracias amigo amigas ya les compartí el número de atención al cliente y los precios pues pásenle aquí está muy barato amigas nos vemos en el comentario está el número de atención al cliente ¿cómo te llama? Alexis Alexis nos atendió en la tienda ese es un número de atención al cliente para que le envíen mensajito ya les fijé el comentario y seguimos por el pasillo número 6 me dijeron el local número 22 vamos a ver si encontramos más más tiendas sorpresas la verdad es que me agradaban mucho sus faldas tienen muy buena calidad ya encontramos un tesorito el día de hoy ya eso ya es ganancia aquí en el pasillo 66 hay mucha ropa de hombre aquí es pachequitos a ver miren les gusta esto háganme un comentario si les gusta para llegar vean que fashionista está este diseño gracias esta es la marca ya habíamos venido aquí creo pero vendía otro producto verdad blusitas o algo así de tejido ahí va amigo número de atención al cliente de su tienda me regala el número de atención al cliente 445 no tiene notita donde salga me la presta para recomendarlo miren los suéteres con detalle de plumaje en la parte del puño de la manga para que se vean muy glamourosas varios tonos marca jazz ya habíamos venido a esta tienda pero creo que habíamos visto otra cosa en las otras visitas pasillo 6 local 61 de plaza testicuitseo número de atención al cliente tómenle captura amiga ahorita le pregunto los precios tómenle la captura si ahí van los precios miren el suétercito de carita amigo que precio tienen los conjuntos como estos de pantalón recto 300 300 los conjuntos de pantalón recto las blusitas de corte cruzado 185 185 las blusitas de corte cruzado como este 210 210 y este que también se vende muy bien este este 295 amigas y el conjunto fashionista este este en 300 el conjunto fashionista 300 no este es en cuanto amigo 300 este vestidito también con su ensamble en 300 pesos ahí está el número de atención al cliente para que se comunique y pidan su catálogo gracias amigo mande a partir de cuantas piezas da precio de mayoreo 10 piezas ahí está amigas pregunten por el precio de mayoreo hasta de menos si ahí está ya ven hay precio de mayoreo hasta de menos piezas así que manden mensajito allá me gustaron no sé si a ustedes les gustaron no sé si sean los precios en los que esté esa mercancía pero si está muy bonito por eso llegué tomaron la captura de esa tienda marca jazz si les gusta alguna tienda me dicen me dicen y llegamos solamente con la señora Brenda la marca se llama Play estamos en el pasillo local 93 hoy por hoy tenemos el precio más especial que tú buscabas para tu bolsillo somos la marca Play la marca de la señora Brenda estamos en el pasillo local 93 nos gusta somos la marca Play playeras de hombre mezcal ¿cómo es eso amiga? vean todos los videos que hice el día de hoy ya llevo varios hoy si me ha rendido un poquito más el día y todavía me faltan algunos videitos al ratito vamos a ir a la tienda de Steve Quick para ver qué novedades llegaron ahorita si veo alguna tienda que me llame mucho la atención pues llego para recomendárselas miren llegamos a Miss Mireya esta marca también me gusta mucho vamos a recomendársela amigo ¿qué es lo que más venden jeans de aquí de Miss Mireya? pantalón colombiano acampanados precios de mayoreo los camuflajeados igual yogurt este es camuflajeado estilo pixeleado ¿en cuánto el pixeleado? 200 200 y por mayoreo 180 180 de mayoreo el pixeleado para que aprovechen compren de mayoreo aquí en Miss Mireya que está ubicada en el pasillo 6 local 227 227 ahorita ya se me había olvidado que tenía que ir al local 22 de este pasillo también tenemos tallas 15 17 19 tallas extra tallas especialmente grandes miren el colombiano horma perfecto vean el corte acorazonado es una marca que ya tiene años de experiencia en el mercado textil la marca Miss Mireya me gusta cómo está este estilo del jeans acampanado con sus bolsas vean la horma con sus pinzitas y también hay en negro amigo el número de atención al cliente por si le quieren comprar alguna chamarra aquí hay chalecos también para caballero que a veces es difícil de encontrar el chaleco para caballero de mezclilla chamarra de mezclilla para caballero también hay miren chamarra estilo torerita también aquí en Miss Mireya ahí va el número de atención al cliente número de atención al cliente de Miss Mireya 5541-333-7362 tómenle captura 5541-333-7362 la tienda es Miss Mireya y manejan estas marcas miren Mr. Willie Miss Tita Aramia Bulldog Motor y Miss Mireya son las marcas que manejan en jeans ahí les dejo el número de atención al cliente para que se comuniquen o vengan a visitarlos aquí al pasillo 6 local número 221 precios de mayoreo desde 180 del pasillo número 6 pero ya casi salgo al pasillo amiga ya no puedo regresar por este mismo pasillo ya tengo que seguir con mi recorrido y ahorita vamos a ver por adónde ahorita que vaya para el área nueva porque voy a regresar a hacer un video a la marca Steve Quick de ahí me queda cerquitas bueno sobre el pasillo 6 de ahí me queda cerquitas así que me recuerdan que me regrese a la tienda que me están recomendando ahorita voy a ir por el pasillo 8 les voy a enseñar la tienda de acá del pasillo 8 y no he visto pijamas que quería ahorita voy a ir por allá para el 6 y ya checamos si es el local 22 del área nueva porque ya vi que del área vieja pues no déjenme sus reacciones para mis videos para que los pueda ver más personas déjenles hago este videito de esta tienda que les voy a recomendar no se lo pierdan en el siguiente enlace y terminando este video nos seguimos de recorrido por el pasillo número 8 que les voy a enseñar que les voy a enseñar